Indudablemente, hay sermones o hay mensajes que están destinados a cambiar el destino de cómo veníamos viviendo nuestra vida hasta el momento. Todos los sermones, todos los mensajes son de Dios. Ninguna palabra vuelve vacía. Pero indudablemente hay mensajes o palabras que marcan un antes y un después en nuestra manera de ver nuestro ministerio, nuestra vida cotidiana. Hoy, este mensaje, el secreto mejor guardado del infierno, posiblemente sea uno de esos sermones, esos que afectan la vida de alguien y dicen ¡Wow! Ahora sí lo veo de manera diferente. Hay muchos que vienen a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, son cristianos, son bautizados, toman la cena hace 25 años y sin embargo nunca tuvieron un encuentro con Dios, nunca realmente se arrepintieron. Jesús habló de esto muchas veces. Marcos 4.3, Él dice, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar, dice Él en Marcos 4.3. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó al camino. Conocen la historia. Llegaron los pájaros, se la comieron. La semilla, o la otra, cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. La tierra, brotó, pero como la tierra no era profunda, cuando salió el sol, por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero algunas semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron, produjeron una cosecha que rindió el 30, 60 y hasta el 100 por 1. Y los discípulos le dicen, ¿qué significa esta parábola, Jesús? Y el Señor dice, en el versículo 13, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender todas las demás? En otras palabras, si no podían entender la parábola del sembrador, iban a tener muchos problemas para entender los misterios de las demás parábolas. Esta es el alma mater de las parábolas, señores. Todo se trata de que un sembrador sale a sembrar y no tenemos que dar por hecho que todas las semillas van a crecer, que todas van a germinar, lo dijo el Jesús. Y si no entienden esto, les costará entender que hay verdaderas y falsas conversiones todo el tiempo, a lo largo y a lo ancho del planeta. Cuando el Evangelio es predicado, siempre va a ocurrir eso. Dice la Biblia, también se parece al reino de los cielos a una red echada al lago. Mateo 13, 47. Una red que se echa al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta peces buenos y desechan los peces malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los justos de los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, nosotros preferimos decir, aquí el Señor habla de los mundanos, que va a separar los inconversos de los cristianos. Pero la parábola dice que todos los peces están dentro de la red. La red es el evangelismo, no está hablando de los peces que quedaron fuera, que son los inconversos. Los peces que no están dentro de la red son los perdidos, los que nunca escucharon de Cristo ni están dentro de la iglesia. El Señor dice, están dentro de la red y ahí se desecha lo bueno de lo malo. Los que han sido convertidos de verdad y los que son falsos. Los mundanos están fuera de la red, aquí adentro están los verdaderos y los falsos. De allí surge el pasaje más aterrador de la Biblia, el más aterrador. Wow, este a mí me daba miedo, literalmente miedo, no temor, cuando yo era pequeño. Tal vez por la manera en que los predicadores de mi tiempo lo predicaban, pero era aquel que está en Mateo 7.21. No todo, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no expulsamos demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros y les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Me llenaba de terror este episodio porque un día entendí que esta gente dice, no profetizamos, no echamos demonio, no sanamos en tu nombre. Por entonces hablaba de líderes, no eran inconversos dos tipos de peces, los buenos y los malos. Varios tipos de semillas, las que crecen, las que caen sobre piedra, las que caen y se ahogan por espinos. El Señor lo habló y nosotros lo olvidamos y decimos, bueno, es que yo ya estoy dentro del cristianismo, yo ya soy cristiano, pero el Señor hablaba de un arrepentimiento superficial. Y nosotros los predicadores, en el afán de que tener más convertidos, pensamos que la oración que repitió es magia. Y al repetir conmigo, Señor Jesús, te recibo, te acepto, Dios se mete por la fuerza y le cambia el corazón. No, pudo haber sido solamente un arrepentimiento superficial. De así surge la doctrina de hacer el seguimiento a la gente para que no se pierda. Y seguir a gente que pasó masticando chicle, repitiendo una oración que no sabe ni de qué se trata, es como seguir a un muerto. No existe el seguimiento que lo pueda súper convencer de lo que medianamente hizo convencido. Entonces, como nosotros vemos que la gente no está muy convencida, digo nosotros porque, por Dios, esto es una autocrítica, lo he hecho por años, uno trata de convencer a la gente que el Evangelio, como dije en unos mensajes atrás, es felicidad. El Evangelio te da felicidad, el Evangelio te cambia la vida, y ese mensaje solo puede ser dirigido a gente que no es feliz, a gente que tiene problemas, pero no puede ser dirigido a aquel que se cree que ya está feliz. Ustedes me dicen, y no es noble decirle a la gente que con Cristo es feliz porque somos felices. Hago una pregunta esta mañana, de verdad, ¿somos felices con Cristo sí o no? ¡Lo somos! Entonces, podemos decirle eso a la gente, claro, pero escuchen lo que les voy a decir. Si nosotros salimos a vender felicidad, y ustedes colocan en Google, googlean felicidad en internet, tendrán millones de otras propuestas. Entonces, lo nuestro no puede tratarse solo de felicidad. ¿Soy claro sí o no? Dice un predicador, a quien admiro mucho, Él dice, Si Dios te llevara en el tiempo al 10 de septiembre del año 2001, un día antes del 9-11, si pudieras pasar la barrera del tiempo y pararte allí frente a las torres más altas del mundo, si estuvieras allí en el corazón de Manhattan y vieras las dos torres, sabes que mañana van a caer. No puedes alterar nada de lo que va a ocurrir, no puedes decir, no puedes alterar el destino de nadie. Solamente Dios te permite la oportunidad de predicarle a los que trabajan en las torres. ¿Qué evangelio le predicamos? ¿Cristo vino a hacerte feliz? ¡No puedes decir eso! Solamente tienes que hablar de una sola cosa. No sabes cuándo pedirán tu alma, cuándo pedirán tu alma, cuándo morirás y necesitas tener a Cristo. ¿Creen que soy demasiado trágico con el ejemplo? Cada 24 horas, 150.000 personas alrededor del mundo mueren y entran a la eternidad, la mayoría sin un Salvador. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer se llevó 7.9 millones de víctimas el año pasado. Y las enfermedades del corazón han matado a 7.2 millones. Cada millón y medio de personas mueren en accidentes de tránsito todos los años. No necesitamos pensar solo en las torres, en el World Trade Center. Podemos pensar también en que todos los días muera gente. Y si nuestro mensaje no es lo suficientemente popular para hablarle a la gente que mañana ha de morir en las torres, si nuestro mensaje de hoy de evangelismo no nos sirve para el que puede morir en un accidente de tránsito en las próximas horas, entonces algo funciona mal en nuestro mensaje. Es que el mensaje de Cristo trasciende lugar, trasciende circunstancia, trasciende razones. Cristo vino a morir para darte vida y vida eterna. Vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen esto? Dígame amén. El evangelio es para todo el mundo. Tiene que recibir el evangelio de la misma manera el que se está muriendo de hambre en El Salvador como el que se está muriendo de tristeza o cree que es feliz en una mansión en Beverly Hills. Por ambos murió el Señor. Por el hombre, por el indigente y por la celebridad de Hollywood. Por ambos murió el Señor. ¿Y aquel que tiene techo, comida y cuarenta exesposas? ¿Qué le predicamos? ¿Cuál es la tragedia del evangelio? La tragedia del evangelio es que la Biblia dice la ley del Señor es perfecta y convierte el alma. La ley es perfecta y la ley es la que convierte el alma. ¿Qué es la ley? Lo que te condena primero para dejarte lo que decimos en mi país, en Orsay. Dejarte fuera del estadio. Guau, estoy fuera. ¿Cómo te das cuenta que estás fuera? Por la ley, porque has pecado contra Dios. Por medio de la ley uno descubre ¡Ah! Yo violé todos los mandamientos. ¡Ay! Me voy al infierno. ¿Cómo hago para no irme al infierno? Venga, pase el altar. Sí, dígame qué tengo que hacer porque... ¡Uy! ¡Y mi familia! Y ahí nace la pasión del evangelismo. En las iglesias puede haber 4.000 gente cuando se invita a la gente a evangelizar van 40. ¿Por qué? Porque no hay pasión de evangelismo porque no saben de qué se salvaron ellos. ¿Cómo van a querer salvar a otro? Si no saben ¿Quiénes luchan por el cáncer de seno, el cáncer de mama? Las mujeres que han tenido cáncer de seno sobrevivieron. Ponen una fundación y dicen ¡Mujeres! ¡Revisense! ¡Háganse análisis! ¡Cuidado! Pueden perder la vida por un pequeño bultito que no estaba allí. Pasaron por eso y quieren salvar la mayor cantidad de gente. ¡Pasión! ¿Cómo uno logra tener esa pasión? Atravesando el mismo dolor. Y cuando se dice ¡Iglesia! ¡Vamos a evangelizar! Yo no tengo la carga del evangelismo. Para mí lo mío es el ser maestro dicen algunos. Tu abuela fuiste sanado salvado del mismo infierno. que el otro. Y no quieres salvar a nadie. No quieres rescatar a nadie. No, es que lo mío es la música. Lo mío es tocar el instrumento. Nunca te convertiste. Porque el tocar un instrumento, el ser maestro, el ser apóstol, el ser lo que sea, es la espuma. Es lo que te dedicas en los tiempos libres. Mientras tanto sales a predicar y a salvar gente porque te estás salvando del infierno. porque salvaste del infierno y estás salvando gente del infierno a diario, periódicamente, semanalmente. ¿Pueden comprender esto? Yo digo, acabo de descubrir una enfermedad. Soy médico, científico. Te llamo y te digo, acabo de descubrir una enfermedad llamada Suegrus. no sabía qué nombre feo ponerle Suegrus. Pero apenas la descubrí la enfermedad que es mortal. Vendí mi automóvil, vendí mi casa, vendí todas mis posesiones para inventar la cura y es más, te la voy a regalar. Tú dices, ok. Bueno, pero mire que yo no, silencio, tome la cura para el Suegrus. Me costó todo, tómela. Tú dices, bueno, te vas, tu mujer te dice, ¿qué te dijo? Está loco este tipo. Me habló de una enfermedad que no conozco, me regaló una cura que no sepa qué es y dice que le costó todo. Cuando nosotros decimos, Cristo murió por ti, pasa al altar, la gente sale diciendo, repetí una oración y ahora, ¿qué tengo que hacer? Venga, diezme, ofrende, bautícese y no deje de congregarse. Ok, llega a la casa, y vieja, ¿a dónde fuiste? No sé. Me hablaron de un pecado que no sé qué hice. Me vendieron la cura, me la regalaron porque dice que a Cristo le costó todo, no entendí mucho. Nunca supo que estaba enferma, pero si yo digo, he descubierto que tú tienes suegros, hay diez manchas en tu piel que me confirman de que vas a morir en dos semanas. Tienes todos los síntomas, tienes suegros de besarla mucho. Besaste mucho a la mamá de tu esposa y tienes suegros y tienes diez síntomas de que has de morir. pero estás seguro, confirmado, aquí están las radiografías, vas a morir. Y tú empiezas a llorar y dices, no, no, tengo planes, momento, momento, déjame terminar. Invertí mi casa, mi auto, al saber de que tú estabas enfermo para inventar la cura. No solo la inventé, sino que resulta y ¿sabes qué? ¿no te va a costar nada? Te la voy a regalar. ¿Tú crees que vas a pasar al frente al igual que la primera que le dije, hay una enfermedad y hay una cura? Cuando tú sabes que te salvaste la vida, te cambia completamente. Y preguntas y una cosa más, tomas el remedio, ¿no? Y dices, y una cosa más, ¿habrá más gente contaminada? El veneno está en todos los que tocaste. El veneno está en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tu madre. ¿Y qué tengo que hacer? Llevar la cura. Y tú sales con pasión de evangelismo a llevar la cura diferente a Cristo puede hacerte feliz. Cuando los profetas pecaban, decían, contra ti he pecado, dijo David. Contra ti he hecho lo malo delante tuyo. Cuando José es tentado sexualmente, dice, ¿cómo podría cometer yo tal maldad, tal maldad contra Dios? El hijo pródigo dijo, pecado contra ti, padre, y es pecado contra el cielo. Noten que el arrepentimiento es vertical. Le he fallado a Dios. Si no hubiese sido por la ley, dijo Pablo, nunca me hubiese dado cuenta que yo estaba en pecado. Lo triste del caso es que hemos salido a vender la cura sin primero hablarle a la gente que está enferma. Y por eso la gente no viene a nuestras iglesias. Hemos predicado un evangelio de gracia sin primero decirle al hombre que estaba enfermo. Y si a la gente no le digo que está en pecado, que se va al infierno y no importa si es feliz, no es feliz, si toda la vida va a tener que tomar bus, andar a dedo, como decimos en Argentina, o tener un auto del año, eso no importa. Si yo no le digo a la gente que está enferma, no podría hablar del sacrificio de Cristo en la cruz, de que él inventó la cura y nos la está regalando. Y por eso la gente se aparta tan rápido del evangelio, por eso tenemos tantos creyentes. ¿Por qué no viene más? Porque se ofendió, un ujier lo trató mal. Y por eso no viene más, sí, 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 porque tuvo un contronazo con el ujier. Le dijo que se siente en esta silla y él quería en la otra silla. Dijo, me voy de acá. Nunca se convirtió. Nunca. ¿Y por qué fulana no viene más? Se enfrió. ¿Han oído esa palabra? Se enfrió. ¿Y cómo se calienta? ¡Qué mala! ¡Se enfrió el hermano! Miren si un día se enfría el pastor. Oye, yo tengo el derecho a enfriarme, no soy el de los cuatro fantásticos, el hombre llama. Yo, yo me puedo enfriar. Entonces, ustedes están adorando y el pastor nunca aparece. Y sale mi esposa ahora por mi marido, que esta mañana amaneció frío. Sería terrible. Entonces, significa que los líderes ya no se enfrían. ¡Ah! Búsquenme en la Biblia. Dice, cuando uno llega a ser líder no se enfría. Porque lo que yo veo que habla del líder desde la Biblia respecto a lo que estamos hablando es, muchos van a decirme, profeticé, sané enfermos, eché demonios y no los conocerá el Señor. Entonces, significa que no existe algo así como me enfríé. Es más, la Biblia dice que al tibio lo vomitará de su boca. Para que algo sea vomitado tiene que estar primero en la boca. Otra vez, no está hablando de inconversos, eso no está en la boca de Dios. Entonces, Él lo vomita porque son tibios y si son tibios es porque no fueron ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque si eres frío, no es que Jesús está contento que te vayas al infierno. Si eres frío, tienes oportunidad de algún día arrepentirte de los pecados y entrar al reino. Si eres caliente, ¡guau! Estás apasionado que encontraste la cura a tu enfermedad. Pero si eres tibio, crees que eres cristiano, crees que estás en la iglesia solo porque eres miembro, te bautizaste, pones la ofrenda y tomas la cena, pero te vas al infierno. Peces buenos y peces malos, semillas en piedras, en espinos y en buena tierra. La iglesia está llena de falsos convertidos. Los que yo pregunto, ¿y qué de la vida de fulano abortó? Se acostó con la novia. ¿Cómo se acostó con la novia? Ella acostó con la novia. Y ustedes dicen, ¿me estás diciendo que ser cristiano es pecar nunca más? No. Ser cristiano es tener terror a pecar y estar condenado de nuevo. Estudias camino al infierno. Pregúntenle a alguien que por manejar a alta velocidad perdió a su familia, casi pierde la vida si volverá a pisar un acelerador alguno, nunca más quieren subirse a un automóvil. Y alguien que estaba camino al infierno y se encontró que se moría, tiene pasión por predicar y nunca más ni es tibio ni es frío. Y cuando dice, hay que predicar, toda la iglesia está allí. Estén temprano, están dos horas antes. Oigan, yo estaba muerto, he hablado con sobrevivientes del cáncer y todos coinciden en lo mismo, ya no me hago más problemas por tonterías. Lo que le preocupa a mi cuñado, lo que le preocupa a mi tío, a mi compadre, me doy cuenta que son estupideces. Problema el que tuve cuando la quimio me dejó sin cabello y cuando me decía que el tumor volvía a crecer, eso es un problema. después perder la casa, andar en bus, caminar, que el auto se te funda, la plata va y viene, dicen. El dinero va, viene, a veces más viene, más va que viene. Pero yo estuve por morir y alguien que supo que iba al infierno y estaba condenado y sabe que está en el Evangelio le importa nada si es más feliz o un poquito menos feliz. Si a veces está un poquito triste o a veces está un poquito alegre, eso no es lo determinante. Estuvo tan cerca de la muerte que ahora los años no le alcanza para predicar el Evangelio a todo el mundo y decir, arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos creen y aplauden a Dios por eso? Díganme, ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La tragedia del evangelismo moderno es que tuvimos que encontrar otra razón para que los pecadores vinieran y esa otra razón fue atraerlos prometiéndoles mejoramiento de vida. El secreto del infierno, el más guardado del infierno es que por segunda vez nos han robado el arca. ¡Ja! Digo nos han porque me considero parte del reino de Dios y la primera vez que nos robaron el arca fue cuando los filisteos nos la quitaron en una batalla donde nuestro abuelo David la había cuidado por tanto tiempo pero de repente el arca perdón Saúl antes de Saúl habían cuidado durante tanto tiempo ese arca durante tanto tiempo que cuando Saúl llega al reinado no le importa y roban el arca y luego David cuando la recupera la protege la cuida prepara una adoración alrededor y dice ¡Nunca más! La han de quitar nunca más porque el arca simbolizaba o tipificaba que la gloria y la presencia de Dios estaba sobre ese cofre ¿Por qué? Por la caja no por lo que había adentro ¿Qué había adentro? La vara de Aarón que simbolizaba la autoridad el maná que simbolizaba la provisión de Dios pero lo más importante lo que Dios cuidaba y se presume que hasta el día de hoy hay ángeles cuidando son las tablas de la ley lo que Dios escribió con su mano lo que Dios dijo lo que Dios luego le dicta a Moisés y vuelve a poner allí allí está la ley la ley los diez mandamientos están allí y la ley estaba allí y Moisés y David se regocijaban sabiendo que la ley de Dios estaba allí y Satanás viene por las noches dice Mateo 13.25 mientras dormían llegó el enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue mientras que la iglesia dormía hace cien años el enemigo vino y sembró esto olviden la ley prediquen la gracia sean predicadores de buena onda prediquen el positivismo digan a la gente que todo es jap, jap, jap y que si pum le pegan para adelante siempre van a ir bien digan eso olviden la ley el diablo no tiene que crear una secta con un demonio gigante y un montón de budas vestidos de negro adorando para decir esto es el diablo él se viste como ángel de luz y él tiene mucha paciencia y no le importa si no celebra ahora porque tú crees que eres cristiano él celebrará allí ante el gran juicio cuando el señor diga apartados de mí él dirá yes lo engañé por tanto tiempo le hice creer de que era convertido y nunca se arrepintió de los pecados Satanás odia este mensaje porque hace que los falsos convertidos quieran arrepentirse de verdad vuelve el temor de Dios a los que lo habían perdido hoy señor no quiero pecar y devuelve la pasión del evangelismo que tanto pregonamos el día que todos estén desesperados por compartir la cura a los que se están muriendo imaginando que estás el 10 de septiembre del 2001 en las torres y tienes que hablar rápido porque el tiempo se termina cuando todos sintamos esa urgencia entonces sí estaremos a las puertas de un tremendo avivamiento hay que predicar 90% ley y 10% gracia 90 a 10 Charles Finney decía la ley prepara el camino para el evangelio y si no hablamos de lo que estamos haciendo mal para Dios es llenar la iglesia con falsos convertidos que cuando hay un estacionamiento con problemas hace frío o hace calor dejan de venir fíjese que nivel de convertidos cuando los discípulos murieron aserrados crucificados daban la vida miren que poca pasión escucharán que gente le diga oh nunca cuestiones tu salvación ya fuiste salvo para siempre dice la biblia en segunda de corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estás en la fe entonces el mensaje que quiero transmitirles hoy es que nos robaron el arca nos robaron la ley la palabra la palabra que dice wow he pecado contra Dios no te harás dioses ajenos delante de mí wow yo cuando no puedo pagar los impuestos no puedo dormir mi Dios en minúscula es el dinero me doy cuenta porque soy feliz cuando tengo plata en el banco y me quiero morir cuando me falta y estoy en rojo ese es mi Dios estoy en contra de Dios honrarás a tu padre y a tu madre no los he honrado he hablado mal de ellos he dudado de la integridad de ellos me he puesto en contra aunque son malos padres o buenos padres no los he honrado no mentirás no codiciarás la mujer del prójimo ustedes dicen pero eso no es del antiguo testamento pero es lo que nos hace ver pecadores y cuando ves todo lo que transgredes por día lo único que te queda es saber que estás condenado a muerte a menos que el Señor diga pero tranquilo Dios diga tranquilo he enviado mi Hijo Unigénito para que su sangre te haga libre y perdone tu transgresión y te limpie de todo tu pecado y entonces dice wow estoy arrepentido y como puedo pagarte esto o no puedes pagármelo nada de lo que tengas o hagas podrá pagar la sangre de mi Hijo nada pero puedo pedirte un favor lo que quieras gran doctor a todos los que se estaban muriendo como tú y están en transgresión conmigo a los que dicen Dios es bueno tampoco es un condenador dile que porque soy un juez bueno tengo que condenar el pecado los jueces corruptos son los que a los amigos no los mandan a la cárcel son los jueces malos los que a los primos les dan una cárcel VIP pero son los jueces buenos que con lágrimas en los ojos condenan al hijo que salió a robar le dice hijo querido me duele el corazón porque después me tengo que sacar estas ropas e irte a visitar a la cárcel pero tengo que bajar el martillo y condenarte porque has pecado pero puedo hacer algo luego que te condene voy a quitarme estas ropas y entonces voy a ponerme las tuyas y le he dicho a la gobernación le he dicho al país que voy a tomar tu lugar en la cárcel para que tú salgas y tengas una buena vida digna del padre que te tocó digna del que está dando la vida eso señores es el evangelio aleluya